Bueno, bueno, bueno. ¿Quién no habrá oído sonar esta canción una mil, un millón de veces? Puede ser, que hasta un millón de veces. Últimamente aquí en Onda Occidental casi todos los días, ¿eh? Está y otras canciones que forman parte del largo repertorio de un grupo asturiano que son muy conocidos aquí por nuestros lares, son conocidos a nivel nacional porque llevan muchos años en la materia. Los Berrones, el grupo asturiano. Lo hemos anunciado una y mil veces, como decía antes, para que os enteréis de que el día 14, que es lunes, van a estar en Río Seco, en un pequeño pueblo del ayuntamiento de Rionanza. Tengo aquí a Rubén, a Ángel, a Quique, que han hecho todo lo posible por traer a los Berrones y que su pueblo Río Seco aparezca en el mapa en cuanto a los conciertos de nivel nacional. Son unos valientes, ¿eh? Son unos valientes, son unos valientes porque yo que llevo muchos años en esto de la radio, más de 30, ver que un pequeño pueblo de la comarca se atreve con un concierto de estas características es porque son unos fenómenos y son unos valientes. Traer a los Berrones, aquí a Río Seco, yo creo que no está al alcance de cualquiera, solamente de estos dos elementos que tengo aquí y unos cuantos amigos que les echan una mano y que, nada, se han liado la manta a la cabeza y han dicho, los Berrones vienen a Río Seco y van a venir. De hecho, tengo al teléfono a los dos componentes de los Berrones que hace ya un montón de años, allá por los años ochenta y tantos, noventa, pusieron en marcha esta agrupación, los Berrones. Voy a saludar primero a la voz del grupo, que es Ramón Blanco. Ramón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, bien, bien, perfectamente. ¿Qué has metido en esta locura de estos dos que tengo aquí también? Sí. De venir a Río Seco. Ah, bueno, claro. ¿Eh? Una locura. Bueno, la verdad que no conozco todavía el pueblo, no sé si es para tanta locura o no. Bueno, me imagino que estos pueblos así más bien pequeños son el hábitat nuestro, donde mejor nos sentimos. Nosotros también somos, o sea, que somos de un pueblo muy pequeño, probablemente más pequeño que ninguno, y el tipo de, bueno, el tipo de ambiente que hay en los pueblos, yo creo que ya es precisamente el nuestro. ¿Nunyes tú esa canción que os hizo famosos? Bueno, sí, yo no sé, sin casualidad, porque como fue el primer single, yo no sé si me dices algún soy, esa canción es buenísima, digo, será porque fue la primera. ¿Qué ocurría si hubiera ocurrido si hubiéramos sacado la tercera en vez de la primera? No lo sé. Pues sería igual de buena. En fin, hay que reconocer que sí, que bueno, que se convirtió ya un poco en una canción popular, o sea. Sí, 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 la canta todo el mundo. Que la puedes oír en cualquier sitio y que incluso la toquen las orquestas y todo esto. Nunyes tú, la canción más famosa, pero han venido otras muchas más que luego hablaremos de ella. Déjame saludar a un compañero, Olegario, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el bajista de la agrupación y además son los que echaron a rodar a estos berrones. No sé si Olegario recuerda cuando estuvisteis aquí en San Vicente de la Barquera. Pues yo creo que sí, que me acuerdo que estuvimos tocando al polideportivo hace unos cuantos años ya. Gracias a vosotros gané yo 100.000 pesetas. ¡Hostia! Oye, a ver, comparte. Porque ahí estaba metido yo en el asunto en aquellos años. Bueno, nos atrevimos con vosotros, que era cuando estabais ya pegando y, joder, resultó cojonudo el concierto. Daban ganas de traeros todos los meses. Pues vaya bien. Eso habla bien de la organización y del grupo también. Olegario, aquí os quieren mucho y, bueno, reconocen vuestra labor y vuestra música porque habéis venido a San Vicente, habéis venido a Cabezón, habéis venido a Merodio, habéis venido a diferentes lugares. Sí, la verdad es que en Cantabria las veces que fuimos siempre, siempre, me recibieron muy bien. Estuvimos muy a gusto. Yo recuerdo la primera época, sí, en San Vicente, en Los Corrales. Fuimos a Torre la Vega, en una sala, recuerdo. Y ahora últimamente estamos volviendo otra vez, tú dices, a Cabezón, a varios sitios de Cantabria. Sí, la verdad es que nos reciben como si fuéramos de casa y nosotros encantados de la vida. La verdad es que, como él habla, se parece mucho de aquí, de esta zona occidental de Cantabria, y la vuestra, pues tiene un cierto parecido, pues nos entendemos a la perfección. Sí, yo creo que más que haber una traba a la lengua, lo que hace es llegar a una consistencia, ¿no?, a lo que estás hablando. Hablamos de esta zona, pues claro, los colindantes, claro que no se entienden. Las fronteras no se paren a la gente, yo creo que solo se paren a los de fuera. La gente que está en la frontera, lo mismo pasa con lo que para otros, ¿no? No hay ahí un... El aire no va a la vuelta, ¿eh?, cuando está la frontera. Somos todos muy partidos. Sí, y Mon, estamos en temporada de hierba, ¿eh?, ahora aquí en la zona. O sea, que tenéis canciones que hablan de ello. O sea, que igual tenéis que venir un poco antes para echar una mano aquí en Río Seco, ¿eh? Lo que pasa es que ahora eso evoluciona mucho. Ahora la hierba antes era una esclavitud absoluta. O sea, era todo a mano con el garabato. Tú no sé cómo lo llaman ese aquí, Rastrillo. Sí, Rastrillo, sí. Pero los paisanos, los anteriores a nosotros, no podían permitir bajo ningún concepto que la hierba se quedara sin amontonar. O sea, hoy en día queda en tienda, en el suelo, y si hay manera de andar con ello bien, y si no, nada. Y luego llega el tractor y fae... Bolas. Boles o el pácalo, lo que sea. Un paisano solo trabaja más que cien de los de antes. Sí, exactamente. Pero de todas maneras, nosotros eso tenemos lo... Y algo que nos marcó, porque ya nuestra infancia, juventud, ya eso, pasar los veranos andando a hierba. No hay ninguna historia que nosotros nos la inventamos, es la pura realidad. Y no solo ocurre aquí, mire, precisamente este mismo año en la televisión gallega el presentador mencionó que todo eso lo había vivido él también y por eso que ya cuando nos descubrió fue un montón de años que ya habíamos llegado precisamente por eso. Y bueno, en cada concierto hay alguien que nos dice que se siente muy identificado porque lo que nosotros contamos en las canciones es su vida. Claro que sí, es que es lo que te iba a comentar, tanto Amón como Olegario, esas letras que describen el sentimiento de la gente, de mucha gente de los pueblos. Y ahí, bueno, pues, sí. Olegario, te toca. Sí, vale. Evidentemente nosotros cuando empezamos a hacer canciones no tenemos pretensión de que reflejara en la vida y que se sentía identificado medio y mundo con ella. Simplemente cantamos lo que nos pasaba a nosotros. O a gente de alrededor. Y ahora damos cuenta, pasados dos años, de que mucha gente sentía lo mismo y pasaba lo mismo, sobre todo en los pueblos más pequeños. Y nos ocurría todo eso. Y llegaban las vacaciones y cuando todos garraben la maleta e iban para la playa, pues nosotros y otros muchos garraben el gadaño y viven a la hierba. O viven a atender el ganado, el vázquez. Y eso, sin pretenderlo, fuimos narrando lo que pasaba a una parte de la población en la zona rural, ¿no? Y yo creo que eso fue una cosa que con el tiempo arraigó porque tampoco hay tanta gente cantando lo que pasa en el mundo rural. Además, de una forma un poco, bueno, desenfada y divertida, o pretendemos, vamos. Bueno, otra de las canciones que aquí se cantan mucho, que cuando ponemos música en las romerías, esa de Chachu, pues también es un himno, ¿no?, para los berrones. La del estudiante, la de la escuela, el calcarra-atená, bueno, todas esas son un himno para todos los seguidores. Las situaciones nacen de alguna anécdota de casos conocidos, casos reales. O sea, nosotros normalmente partiendo de una frase que oímos o de algo que se comenta, de un caso que sucedió realmente y tal, das un poco la vuelta y convierteslo en una canción y luego das cuenta que eso, a pesar de ser una cosa muy local, la conoces tú y otros cuatro, sin embargo, se convierte casi en universal, que a todo el mundo lo entiende, ¿no? La historia de Chacho, un típico vagabundo y tal, que no hay, yo creo, en todos los pueblos, pues la entendieron en Asturias, aquí en Cantabria, en el País Vasco, cantaron en Euskera, y yo diría que en toda España. Y talibanes también encontramos unos cuantos en los pueblos, ¿eh? Igual por Río Seco encontréis alguno. Talibanes, ya te digo yo, en los pueblos pequeños hay uno, y en los grandes unos cuantos más. Eso siempre. Así es, menudo talibán. Otra canción que yo suelo pinchar aquí. Date cuenta que esa palabra hasta hace unos pocos años no existía aquí, ¿eh? Y sin embargo entró en el vocabulario, pero de lleno. Sí, sí, forma parte del vocabulario de los pueblos, pero sin duda alguna. Dejarme presente, pues yo imagino que no sé si los conocéis o no, a Rubén y a Ángel, los que han decidido traeros aquí a Río Seco. ¿Los conocéis personalmente? No, todavía no. ¿No los conocéis personalmente? No, todavía no, no. Sería por el representante, ¿no? Rubén, buenos días. Sí, sí. Hola, buenos días, Marcelo. Bueno, a ti que tienes al alma mater de los barrones, ¿eh? Sí, sí. Desde chiquitín. Es una cosa que la tengo ahí grabada, huevo. ¿Te acuerdas, Ramón y Olegario, cuando tocasteis en Merodio una vez? Hace muchos años. Claro. Claro que sí. Pues ahí estaba yo con 14 años, y ahí estaba ahí representando lo que yo viví. En aquella época del pueblo, pues, a ir a la hierba con los abuelos y demás. Exactamente lo que decís. O sea que te marcaron ya entonces, con 14 años, estos pájaros. Ya estoy marcado desde entonces. ¿Y Ángel, que es más joven? Claro. Ángel, que tú eres más joven. En Merodio. ¿Eh? No, yo he escuchado en cintas y en CDs. Ah, sí, claro. Tú eres más joven. Tú lo has escuchado en los discos, ¿no? En las cintas. Eso es. Tú eres más joven. Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué te engancharon los berrones a ti, Ángel? Pues cuando acabó la fiesta el año pasado, lo hablemos. ¿Qué tal sería traer a los berrones? Y ahí empezó el lío. Empezamos acá, Vilalo, y eso, y... Y para acá. Y para adelante. Es un grupo mítico que conecta con la gente del mundo rural. Es tipo de música agro-rock. Y qué mejor manera, pues, de dar a conocer el Valle de Reonanza que con ellos. Oye, vaya camisetas guapas que han hecho esta gente. Mon y Olegario han hecho unas camisetas guapísimas. Ahí con la torre, ¿no? ¿Qué tiene la camiseta, Rubén? Sí, sí. La torre con el logo de los berrones. Unas camisetas preciosas. Van a estar ahí a la venta en el concierto para todo el que quiera colaborar. Y hay que poner esas camisetas. Y las que lleven ellos también. Los berrones también tienen unas camisetas muy guapas. Hombre, tienen merchandising cojonudo, tienen. Van a atender allí el merchandising en el propio Río Seco. Y que colaboren. Que lo colaboren con ellos y con la propia asociación que promocionamos el concierto. Vamos. Bueno, bueno. Pues ya los conocéis, aunque sea solamente de voz. Mon, Olegario. Sí, sí. Aquí los tenéis. Son de pueblo como yo. Más de pueblo que las amapolas. Pero demostramos con este tipo de actos que los de pueblo somos capaces de hacer cualquier cosa. Desde un concierto hasta la fiesta más grande que se pueda imaginar cualquiera. Y ellos han puesto todo de su parte por llevar al grupo que les gusta. A su pueblo. Allí a Río Seco, un pequeño pueblo de Rionanza. Una plaza guapísima. Donde vais a tocar concierto gratuito. Cuando hay por ahí gente que cobra un dineral por entrar a ver los conciertos. Que gana más dinero el que le obliga. Que organiza. Que el propio grupo. Pues estos. Con sacar para pagar. Que ya lo tienen. Ya lo tienen. No te creas. Tienen en la saca ya el dinero para pagar una más acabar. Y tú ves la ilusión. La ilusión, Mon, Olegario. Que ponen estos chavales. Porque vayáis a tocar a su pueblo. Yo les he hecho la promoción gratis aquí en la radio. Porque me parece que lo que están haciendo es algo muy importante para la comarca. Un pequeñísimo pueblo de aquí que se atreva con un grupo a nivel nacional y que lleven la música. La música por todos los pueblos sean pequeños o grandes. Porque tenemos la costumbre de que siempre venís o siempre van a los grupos y los cantantes a las ciudades grandes. Y siempre dejan de lado pues estos pequeños pueblos que se están vaciando de gente. Y que vienen solamente en verano a disfrutar de las fiestas. Y después se vuelven a marchar. Y a ver si les demostramos que somos capaces de hacer de todo aquí. Desde hacer una carretera hasta cargar un carro hierba. Y traer un grupo como los Berrones al pueblo. Claro que sí. Lo vais a hacer bien recibidos. No os voy a entretener más. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ahí están los discos de los Berrones. ¿Cuántos van ya? ¿Cuántos discos van ya? Bueno, de estudio creo que son 10. Y luego, qué sé yo, recopilatorios, directos, otro tipo de grabaciones sueltas. Qué sé yo, casi me cuesta ya recordarlo. Pero bueno. Bueno, los discos en los primeros años, casi todos los grupos grababan un disco cada dos años o cada tres. Pero hoy en día, pues cuando lo veas bien. Porque ahora evolucionó de tal manera la industria que ya ves. Hay quien saca una canción sola. Hay quien saca solo un vinilo. Después de pasar toda la tecnología, ahora resulta que un grupo saca solamente un vinilo. Hay cosas muy raras. Otros solamente lo saquen a través de internet. En fin, pues ahora ya no había esa presión de firmar un contrato discográfico que te comprometiera a cinco discos en cinco años. Pero sin nada de eso, era un poco una llocura. Pero bueno. Vosotros os plantasteis en su día con las multinacionales, con las discográficas. Llegasteis a plantaros, ¿no? A decir, hasta aquí hemos llegado. Bueno, más... Alegario. Decía que la verdad y es que la experiencia que tuvimos en Madrid fue, por una parte buena, conocer otra forma de hacer las cosas en aquella época, en los años 90, de distribución a nivel nacional. Pero la verdad es que hay una selva que quedas hasta las narices también de mentiras, de engaños, de, no sé, de un negocio que era un poco... No sé. Pero bueno, cambió la historia y ahora, en vez de las compañías son las que roban al artista, pues ahora ya es Spotify, no sé quién, que tampoco paga nada a los artistas. Sí, sí, los machaca. Al final hay que buscarse la vida trabajando en los pueblos, en contacto con la gente, que en realidad es lo que más nos presta y disfrutamos el concierto como el que más. Los de los pueblos cuando nos damos la mano es un contrato bien hecho, entonces... Y que no se suele romper de ninguna de las maneras cuando hay gente de ley por delante. Oye, ¿a quién le dedicaste ir la de Vallagochu? Como ya había dicho yo antes, bueno, no se puede dar... ¿Dos nombres, no? A veces sí que hay una canción va referida a una persona en concreto que conocimos, pero otras veces va más que a una persona en concreto, a un modelo, a un tipo de... A una persona que existe, pues, en nuestro pueblo y en... Sí, y en la mayoría. Y en todos. El típico que anda por ahí con el tractor todo el día detrás del ganado, pero que luego va a palvar, pues, con la misma ropa. Y se nota cuando entra. Se nota cuando entra, exactamente. Va a haber que patentar ese perfume y ponerle en el mercado, porque hay algunos que huelen parecido y se venden a buen precio. Amigos, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Os esperamos con todo el cariño aquí en Río Seco el lunes. Espero que sea un éxito. Que va a ser un éxito de... Ya tenemos muchas ganas de llegar, de que llegue el día y a ver, a darlo todo, a ver si te sale todo bien. Y sobre todo, si llueve, te lleva poco. No, que coño, ni lo mientes. Que va a llover solamente, solamente va a llover el sábado y el domingo. Los demás días va a ser un sol estupendo, desde el lunes. Nada, nada. Nosotros garantizamos el buen tiempo. Ramón Olegario, muchísimas gracias por atendernos. Un placer de que vengáis otra vez por la zona, ¿vale? Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Chao, chao. ¡Los Berrones! Buena gente, ¿no? Ángel, Rubén, buena gente, ¿no? Muy buena gente. Estos son de pueblo. Espera, no, que tengo que meteros en maicaña. Sí, sí, sí. Eh, explícame, las fiestas empiezan el lunes. El lunes, claro. El lunes, 11 y media de la noche, ya empiezan los Berrones. Después viene Sal y Pimienta, muy conocido por la zona de Líbana. Tiene una canción también. Menudo cañero que es. Hombre, espe y... Eso es. Al día siguiente, pues, vendrá Franjuesas. Y también la he estado escuchando. Asturiano, lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Estaba escuchando canciones de él. Sí, sí, sí. También lo hace muy bien. Para terminar con un trío... El día 15, el trío Astur... Sí, porque el trío Caramelo... Trío Caramelo. Perdón, Ángel. Río Caramelo. Tienes razón, Ángel. Porque las fiestas del pueblo, ¿cuáles son? ¿Cómo es? Nuestra señora. Claro, el día 15. No podía ser otra. Por la mañana hay picallos en la ermita del llano. Hay allí misa y hay picallos. Bailan allí los picallos los muchachos y muchachas. Y después los bailan en la plaza. Cuando acaba la misa, bajan y los bailan allí en la plaza. ¿Dónde es el concierto? ¿Dónde es el concierto? Bueno, pues las fiestas de Nuestra Señora allí en Río Secu. Estas van a ser sonadas, ¿eh? Estas va a haber que apuntarlas en el calendario, las de 2023, ¿eh? Sí, sí. De eso se trata, de eso queremos. Que quede ahí para unos cuantos años. Espero que no os calentéis y traigáis el año que viene otro más gordo. Es una fiesta que suele salir muy bien. Si lo haces bien, la gente responde allí. Responde. A ver, para traer un concierto como este, ¿cuánto hay que revolver? Muchísimo, Marcelo. Pues hemos hecho tres fiestas para... Aparte de eso, para conseguir dinero habéis hecho tres fiestas el año pasado. Y han salido bien. Nuestra Señora, San Facundo y Nochevieja. Y han salido bien para recaudar fondos para el concierto de este año. Pero aparte de eso, que ya es trabajo, tres fiestas. El bar, la de Dios, para que el dinero quede en la comisión. Bueno, pero aparte de eso, ¿cuánto papeleo, cuánto hay que hacer para llevar a un concierto a un pueblo? Mucho, Marcelo. Hoy en día, el que se mete en esto, a hacer esto, para hacerlo de segunda vez se lo piensa. Porque cada vez las cosas están peor. Y claro, para conseguir el dinero, para hacer un concierto de estas características, es difícil. Es difícil hoy en día conseguirlo. Que si hay que tener permisos, que si hay que tener seguros, que si la plaza, que si el río, que si se os cae alguno al río. Hay que tener una ambulancia, hay que tener baños. Pero serán inútiles, coño, caerse al río. No nos hemos caído nunca al río. Hombre, por Dios, que somos de pueblo, joder. De un salto salimos y caemos al río. Y gracias a que nos ha ayudado mucha gente, la verdad. Ahí está detrás muchos amigos, sin ánimo de lucro, ahí ayudando. Y la colaboración tuya. No, no, no. Que darte mil gracias, porque has estado ahí ayudándonos. También los ayuntamientos de la zona, el ayuntamiento de Renanza, el ayuntamiento en especial de Valdáliga, Lorenzo, que es una máquina, está ahí siempre para ayudar. Marcos, el de la Masón y su hermano Luis Ángel, otras máquinas, están ahí siempre. El ayuntamiento de Tudanca, Herrerías, el ayuntamiento de Polaciones. Bueno, se han volcado todos con nosotros. Qué bueno, ¿no? Aquí está Quique. Quique, habla poco, Quique, porque está guapo. Pero no es de que haya de lleno ni nada, ¿eh? Es porque ya hace unos días le tropecé y también andaba de la voz un poco tomada, ¿no? Quique, buenos días, hombre. Sí, buenos días, sí. No estoy mucho por hablar, ¿no? No, no, no. Bueno, se nota que la hierba es que no puede beber de las fuentes, que sale muy frío. Bueno, ¿estos chavales qué? Miran lo que se han metido. Estos chavales se han metido en un embolado. Estos son problemas. Claro, sí. La verdad es que ahora las fiestas de los pueblos se han complicado porque hay que tener escenarios homologados. Primero poníamos un carro. Ahora ya no vale eso. Ahora ya hay que poner escenarios homologados. Hay que tener el horario previsto porque si no hay una normativa que prohíbe pasarse de cierta hora. Si quieres un poco más, tiene que intervenir ahí la delegación del gobierno, la de Dios. Pero bueno, papeleos aparte, lo que esperamos es que todo salga bien y que la gente lo disfrute y que la gente reconozca el esfuerzo que se ha hecho para traer a los berrones, ¿no? Que es que no es lo mismo traerlos a San Vicente que llevarlos a Río Seco. Es que no tiene nada que ver. Es que no es lo mismo. No tiene nada que ver. Entonces yo por eso desde el primer día que me dijisteis que los ibais a traer me puse a echaros un cable porque en un pueblo tan pequeño, se lo decía a los de los berrones, traer un concierto que vale muchas perras, es muy difícil, no solamente por lo que hay que pagarles al grupo que también, sino que hay que hacer mucho trabajo. Y vosotros tenéis también vuestros oficios, que tenéis que atender vuestros oficios. He visto carteles en media Cantabria si no se entera. Es esos carteles verdes, fosforitos. Entonces, 14 de agosto los berrones en Río Seco, en bolas de silo, en cruces, en todas partes. Así es, Marcelo. Hay que currar, ¿eh? Así es, Marcelo. Y para mí, pues es un orgullo en alguna fiesta que me han dicho, he visto el cartel en tal sitio. Bueno, por lo menos se entera la gente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que habrá muy pocos en la comarca que no se hayan enterado de que van los berrones a Río Seco. Bueno, pues, ¿queréis añadir alguna cosa más? No quiero yo que os quedéis sin decir algo, ¿eh? Que vaya la gente, que lo necesitamos. Claro que sí. Y van a ir, ¿eh? Y van a ir. Está muy contento Esteban Verdeja, porque le gusta mucho cantar canciones de los berrones. Esteban Verdeja está contento. Dice, joder, a ver. Digo, pues, oye, ¿podrías cantar tú antes? Gratis. Ángel, que nada, que está todo el mundo invitado. Sí, sí. Por allí. Que vayan por allí, que allí estaremos. Allí está. El bar de la comisión, que no va a haber botellón, ¿eh? Botellón no se deja en la plaza, ¿no? No, no, no va a haber botellón, pero bueno, somos buena gente y vamos a tener unos precios muy asequibles. Los precios de toda la vida de las barras de los pueblos. Lo sé, lo sé. Cuando se venden las barras es lo que pasa, que los cubanibres valen en triple. Pero vosotros no vendéis la barra, la vais a operar vosotros mismos. Exactamente, vamos a estar nosotros ahí en la barra, lo va a ver la gente. Y precios populares, como en cualquier fiesta de cualquier pueblo, lo van a ver la gente, que se va a poder consumir perfectamente allí. Rubén, habéis pensado también en poner, para que la gente, para no estar, ¿no? Sí. Que si quieren quedar allí, la gente en tiendas o lo eso, que se puedan quedar, ¿no? Ángel. Sí, tenemos allí un prau, para si alguno quiere quedarse. O sea, que haya acampada. Sí. Y oye, los aparcamientos, ¿cómo lo veis? Porque va a ser muy gorda, ¿eh? Los aparcamientos, tenemos uno, nada más entrar, al lado de la gasolinera, que nos le dejaron, Carlos Fidel, para que aparcáramos allí coches. Y después está el campo de fútbol, también del propio Puente Nansa, y la zona del colegio, bueno, tenemos previsto todo eso. Hay otros praos, aparte, por si la cosa se nos desmadra, pero yo creo que no, que yo creo que con eso va a ser suficiente para que la gente pueda aparcar perfectamente. Hombre, en el campo de fútbol entra una fila coches. Sí, exactamente, exactamente. Y colocan bien... Otra cosa, que al pueblo pueden entrar los del pueblo, y los que vayan a la casa del que tenga allí una casa, vamos. Sí, 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 vecinos de ese pueblo. Que no va a quedar el pueblo cortado para nadie del pueblo, ni de allí, vamos. O sea, que los vecinos van a poder transitar sin problema. Claro, pues que si no, se forma ahí un tapón, si metemos ahí toda la gente, que no... Se llena de coches antes de que... Eso es. Sí, es para que los vecinos del pueblo que estén tranquilos. Que ellos van a aparcar como todos los días, van a poder entrar y salir como todos los días. Lo único que, claro, que la gente que viene de fuera es un pueblo tan pequeño, que lo tenemos que organizar de alguna manera para que la cosa vaya bien. Y estar organizado, vamos, que no tengan problemas. Muy bien. Pues nada, Ángel, Rubén, gracias. Y Quique, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Marcelo. Gracias, Marcelo. Todavía hasta el lunes se nos queda de promoción unos días, ¿eh? Así que seguiremos en la labor. Vale. Muchas gracias, que sea un éxito, de verdad, que sea un éxito, lo merecéis. Bueno, pues ahí estaban organizadores de ese concierto que tiene lugar en Río Seco, Río Nansa, este lunes, día 14. Allí van a estar los berrones. Estar los berrones. Estar los ber... Estar los berrónicos.